Nos estamos reuniendo para crear un grupo avatar, que sea digno de representar a la nueva raza raíz en la que poco a poco nos estamos convirtiendo. Con esta meditación nos unimos a todos los trabajos y grupos de luz que mes a mes se están trabajando con nosotros y fuera de nosotros en esta motivación unida. La humildad es la base para poder unificarnos. Así que busca un lugar tranquilo y disponte a conectar con esa cualidad divina que todos llevamos dentro y que trae tanta plenitud. Si la practicamos. La humildad es la fuente del conocimiento y aparta al ego para que aparezca el corazón. Estamos todos aquí para recordar sencillamente que somos amor y nuestra igualdad material a manifestar es nacida del amor. Durante un año estaremos manifestando cada mes una virtud, un valor. Y ese valor nos unirá a esa gran energía madre en todo el planeta. Grupos de todos los países están participando en esta meditación y desde nuestro corazón. Unamos los lazos para que en unidad mostremos esa humildad de quienes somos y entender que todos queremos lo mismo. El alma, cuando decidió manifestar al espíritu en este plano, creó los cuerpos que ahora mismo nos están permitiendo llevar a cabo este ejercicio de comunicación interna. Ella siempre trató por todos los medios que sea escuchada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ego tomó el mando y dirección de su proceso. Es ahí cuando, en su desesperación o ira, se manifestó a través de lo único que podía hacer, que es prestar atención en cada uno de nosotros, el cuerpo y su equilibrio. Pero nuestro ego nos ha confundido, nos ha hecho llegar a creer que el que existe es él. El alma es de naturaleza humilde. No necesita excesos ni lujos materiales. Tan solo anhela tener un espacio donde todos sus cuerpos trabajen en un solo corazón y en una sola conciencia. Ella pretende que todos sus cuerpos actúen con coherencia y le faciliten su manifestación material. Eso, hermanos míos, es bajar el cielo a la tierra. Es el alma a quien tenemos que prestar atención. Todas las almas pretendemos hacer el mismo camino. Si somos capaces de prestar atención a nuestras almas y abandonarnos a los egos, Nosotros nos daremos cuenta de que todos queremos llegar al mismo sitio. Y nos enfrentamos a las mismas pruebas, situaciones y confusiones, Y que éstas nos van acercando a un proceso evolutivo adecuado. El alma no ve diferencia fuera de ella. El alma solo ve otras energías de luz caminando junto a ella. No comprende por qué la separación es tan evidente. El alma no puede desde su estado energético cambiar nada en la materia. Si sus partes materiales no participan en el cambio, Ella no puede hacer nada. El ego debe pasar a segundo plano y el campo emocional debe mostrar sus emociones Después de un razonamiento profundo sobre cómo y qué está actuando de esta forma. La conciencia es la encargada de traducirle lo correcto sobre las acciones y los resultados que suceden fuera de ella. Porque es a través de esa interpretación que el alma actuará de forma divina en la tierra. Por eso, hermanos míos, hemos de manifestar la luz en todos los actos Y así, disponernos a comenzar este trabajo. Agradezco la posibilidad de reconocerme Siento la necesidad de mostrarme hacia afuera Y siento cómo mi parte material me permite que muestre mi virtud La sencillez de aceptar La sencillez de aceptar Y soy todo sin necesidad de decirlo Sino siéndolo y sintiéndolo Y poco a poco voy permitiendo la unión entre mi parte material y la parte espiritual Y así, sencillamente manifiesto la humildad de comprender que todos somos iguales en la diversidad de nuestros procesos En mi humildad manifestada expreso esa sencillez tan natural y real En mi anhelo mostrar mis cualidades espirituales Cualidades espirituales Porque ese fue el fin por el que estoy en este plano Igual en lo que yo soy en planos superiores Y aquí, invito a mis cuerpos de creación Que a través de su materia me ayuden a expresar lo mejor de mí misma Para que pueda mostrar la grandeza y sencillez de mi naturaleza Cuando todos manifestemos esa humildad de ser iguales en esencia Estaremos creando un grupo avatar Donde la naturaleza de nuestros espíritus caminará por la tierra Y así, habremos bajado el cielo a la tierra Y lo más importante Habremos cumplido con ese plan que todos traemos Amo caminar aquí en la tierra Lo más parecido como camino en el cielo En mi caminar solo puedo mostrar el amor El respeto, la sinceridad y bondad Y es que cuando todo eso que muestro Y los otros cuerpos materiales que creen lo acepten Es entonces, juntos, brillamos en un conjunto de luz y calma interna Necesito que abandonen cuerpos míos el sufrimiento No he venido a sufrir No acepten el dolor He venido a manifestar la alegría de existir La bendición de recibir Y poder dar Incluida Y poder dar Y sobre todo A mostrar la felicidad entre los míos Reconociéndonos todos Creemos ese grupo avatar unificación, que se nos pide y expresamos a través de nuestra fraternidad, nuestras herramientas de este mes, esa herramienta tan importante que es la humildad, esa humildad que somos y hemos llegado a pensar que ya tenemos trabajada. Déjame que muestre la mejor versión de mi cuerpo emocional y déjame que me exprese en mi energía, en mi cuerpo físico y cuerpo etérico. Necesito que vibre en un solo corazón, que soy yo, una sola conciencia, que es el universo. El universo nos necesita y llegará el momento que desde cualquier rincón del universo se sabrá y reconocerá la luz que en este planeta escuela tierra existe. Porque habrá un grupo avatar formado por otros tantos grupos avatars que caminarán en una sola y con un único objetivo, de crear la energía necesaria para que la unificación se establezca y se cumpla correctamente. Sigue vibrando. Sigue sintiendo la humildad en ti. Sigue pensando y creyendo que un nuevo mundo es posible. Para que el dolor desaparezca y expresa lo que llevas dentro y piensa que los sueños no existen. Solo creer es algo, es lo que hace que se materialice en nuestra realidad. Por lo tanto, ten la plena seguridad de que el grupo avatar, unificadores planetarios, bajará el cielo a la tierra. Porque ahí están nuestras esencias. Y recuerda que podemos trabajar esto durante todo todo el mes, cada día, cada semana, cada hora, todas las veces que quieras. Porque cuanto más creamos en lo que estamos haciendo, más lo crearemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!